... Muy buenas tardes, sean todos bienvenidos a República de la Verdad. Yo soy Carmen Borja, le mando un abrazo como siempre, muy cariñoso a Lorena Inusolano. Y decirles que disculpen este tono, este resfriado que tengo. Pero voy a intentar llevarlo, como decís vosotros aquí, suave. Me encanta esa expresión. Pasa un minuto y 46 segundos de las 5 de la tarde, 25 de marzo de 2019. Riguroso directo y el saludo afectuoso siempre. Yo soy Carmen Borja y es un honor para mí acompañarles en la tarde, en cualquier tarde. Esta semana voy a estar con ustedes toda la semana. Y bueno, estoy consternada, dolida, como cada vez que se lleva injustamente la vida de una mujer. La vida de cualquier persona inocente. No voy a añadir más de lo que ustedes ya saben de mi compatriota. Justo aquí al lado fue acuchillada, ya saben, la española, que falleció este último, este viernes. Porque, bueno, yo no puedo decir que la conocía, pero sí alguna que otra vez. Subí con ella en el ascensor porque una amiga muy amiga mía vive en ese edificio. Y siempre duele, siempre duele la muerte de una persona inocente. Pero mucho más cuando le pones rostro, voz, hablábamos de nuestro país y realmente estoy consternada y tremendamente dolida. Yo ya he hecho mi minuto particular de silencio que deberíamos de hacer todos para pensar, para reflexionar. Y sobre todo para que nunca, jamás pudieran darse hechos como estos. Pasamos ahora a hablar de las uniones entre parejas. Las parejas prefieren el matrimonio, no. La unión libre. No quieren legalidades, no quieren papeles, no quieren firmas, no quieren religiosidades. Un sondeo refleja que mujeres y varones quieren trabajar antes de unirse. El informe se llama a los jóvenes dominicanos, esos desconocidos. Y contrario a lo que piensa o imagina la colectividad sobre las relaciones maritales, refleja que estos prefieren la unión libre al matrimonio. Por cada hombre casado hay ocho en unión libre. Y en el caso de las mujeres, por cada una que decidió el matrimonio, hay cinco que prefieren unirse sin ataduras legales o religiosas. Es una situación que por lo visto lleva mucho, si empiezas a escarbar un poco, la educación, el sistema educativo que demuestra, las evidencias demuestran que los estudiantes que provienen de familias constituidas formalmente tienen mejores desempeños educativos que los que viven en hogares de uniones libres. Y una de las razones, dicen que puede ser la fragilidad de los lazos, porque esa unión libre no es siempre con la misma persona. De acuerdo con el informe, las mujeres que están en una relación de unión, sea libre o legal, están pensando formalizar su vínculo con hombres mayores de 29 años de edad. Y el informe de Acción por la Educación, que se llama EDUCA, el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, INEO, INEO, cita las estadísticas de un estudio que hizo el UNICEF y el Ministerio de Educación en el 2018, que dice que República Dominicana es el segundo país de la región con la proporción más alta de jóvenes en unión conyugal temprana. Bueno, la cuestión es que, sea lo que sea y como sean las uniones, esperemos que sea una vida llena de bienestar, de cariño, porque se trata de mejorar, no se trata de empeorar cuando uno se une en pareja. Entonces da igual el compromiso, si hay firma o no hay firma. La cuestión es tratarse bien y si la cosa no va porque no, realmente no llega a término, se habla y pacíficamente uno rompe relaciones, pero nunca la violencia, nunca un maltrato, nunca unos gritos, vamos a intentar lo que nos quede de vida, hacerlo en paz. Porque decían, el equipo al cual yo agradezco, los que están arriba, nuestros camarógrafos sonidistas, decían, ¿cómo? Ya 25, yo decía, pero este es el último marzo, el último lunes de marzo. Pero bueno, se va marzo, se fue el año, no, nos vamos nosotros. De ahí, que si podemos, tengamos una convivencia segura, estable, sin alteraciones, una cultura de paz que debemos de promover. Y eso tiene que nacer desde nosotros. Si nosotros no nos alteramos, seguramente allí al ser espejos no se alterará la persona que tenemos al lado. Y si no, intentarla calmar, hablar tranquilo y no dejar que nadie nos grite y mucho menos nos ofenda. Vamos a hablar de los pasaportes. De enhorabuena, están los, el pueblo dominicano realmente, porque la señora Toribio, que es la titular de la Dirección General de Pasaportes de República Dominicana, acaba de dar un titular buenísimo. Y es que los dominicanos tendrán el pasaporte electrónico, uno de los más seguros del mundo, porque además tiene un montón de ventajas. Les cuento. En estos tiempos en los que amenazan las falsificaciones, el crimen organizado, el narcotráfico, la trata de personas, de órganos, el terrorismo, todo eso que conlleva a un mal manejo en cuanto a documentos oficiales, la Directora General de Pasaportes apuesta por dotar a los dominicanos y extranjeros que se han naturalizado en el país un pasaporte electrónico que garantiza las más altas medidas de seguridad de este documento de Estado, acorde con los estándares mundiales. Esto defiende la calidad del actual pasaporte, aunque reconoce que los avances en materia de seguridad deben encaminarse hacia un documento electrónico y biométrico por el que se trabaja en la actualidad y que se promete implementar en el año 2020. Contamos con un pasaporte de muy buena calidad, eso es cierto, pero sobre todo con un documento de muchas medidas de seguridad. Día a día están trabajando en la dirección y además también es verdad que la subdirectora, ya no solo ella, sino Rosa Julia Rodríguez, resaltó que ya hay 37 países que han eliminado el visado a República Dominicana para poder visitarlo. Lo que dice que el pasaporte dominicano está fortalecido, es confiable y seguro. Entiende que una vez se pase el pasaporte de la lectura mecánica, el electrónico podría subir de una forma considerable. Y además es una cuestión, tiene toda la biometría y además qué curiosidad. Registra el iris de tus ojos cuando lo pasa. O sea, esto es imposible de que nos lo puedan falsificar porque es el iris de nuestros ojos. Y lleva una encriptación de un chip y toda esa información biométrica queda encriptada. Es casi imposible, por no decir imposible, que se pueda alterar. Así que el año próximo se tiene pensado implementar uno de los pasaportes más seguros del mundo, que es, como les decía, el electrónico. Se trabaja pasos agigantados en la confección de este. Este es un documento importantísimo que, aparte de lo seguro que es, abre muchísimas puertas a muchísimos países. Dice la señora Toribio que con la implantación del pasaporte, la tenemos ahora mismo en antena electrónico, hay muchos países en los que ya no se va a necesitar visas. Se abrirán puertas a otros países y evitará todo el trámite burocrático y de tiempo que se vive en la actualidad. Se cuestionó sobre el ranking anual que se hace de los mejores pasaportes del mundo. Y realmente ahora mismo estamos en el número 80. O sea que en el ranking fuimos medidos como de los países en los que realmente se necesita esa lectura mecánica con urgencia. Si se tuviera el electrónico, la brecha no sería de esta manera. Y por eso debemos aparecer en una posición menor. Por eso se está fortaleciendo muchísimo el tema de este documento. Y que sepan ustedes que el 70% de la población del país es asistida también por el Servicio Nacional de Emergencias. Un logro que también, según Ana Toribio, le motiva para apoyar una repostulación, dice ella, del señor Medina. Bueno, esto es una noticia buenísima para viajar, para aprender, para salir adelante, para que nos visiten muchos más países. Todos son ventajas cuando realmente tenemos seguridad en nuestros documentos oficiales. Y también tenemos que poner mucho énfasis al cuidado de esos animales. Ese otro miembro de la familia que se ha hecho importante, que se ha hecho necesario, que realmente nos da casi mucha más compañía que un humano. Así que se ofrecen talleres sobre cuidado de animales. Y esta actividad estuvo dirigida a estudiantes de veterinaria, bomberos y a un montón de gente porque el Patronato de Protección del Medio Ambiente y Animales se realizó este fin de semana. Un taller de protección animal en el Acuario Nacional con el fin de sensibilizar sobre el cuidado de los animales. El evento tuvo una metodología teórico práctica donde los participantes recibieron las indicaciones necesarias para reanimar y rehabilitar, fíjense, cardiopulmonar a los animales después de participar en una serie de cuidados de tortugas, manatíes, perros y aves. La actividad fue dirigida a estudiantes de veterinaria, rescatistas, bomberos y miembros de la Armada Dominicana. Fue impartida por Marta Miñino, que es asesora científica del Acuario Nacional y dijo que hay preocupación por la protección y por el cuidado de los animales. De hecho, dicen, señoras y señores, que adoptar un perro ya es un gesto de amor más que de valor. El grupo Rescate y la Fundación de Blanc ayudan con eso y dicen que es garantía tener un perro, un gatito, de amor incondicional. Y si la elección se hace por iniciativa propia y mediante una adopción, el bienestar es mucho mayor para el animal porque se le está dando una segunda oportunidad de vida animal. Ya saben ustedes que rescatar a un perro de la calle es una forma de cuidar tan bien, como no, el medio ambiente. Nosotros vamos a hacer una pausita, vamos a una pausa por unos comerciales estupendos y luego vamos a regresar con un invitado vocero de Leonel Fernández que nos va a contar cómo están las elecciones, qué está pasando en el partido y es un abogado que creo que habla bastante claro. Son las 5 y 12 y les espero nada en una pausa súper breve. Hasta ahora. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 Les voy a presentar al señor García, que además justo cuando estaba entrando en esta pausa le estaban poniendo el micrófono, decía uno de nuestros camarógrafos. Pero bueno, vamos a ver Carmen, si estamos bien en pareja, ¿por qué hay que casarse tanta firma y tanta cosa? Y decía el señor García, y decía el señor García, pero claro que sí hay que casarse y teníamos ese debate, esa historia justo antes de comenzar este bloque. Don John García, don John García, buenas tardes, don John García, buenas tardes, don John García, ¿sí? Yo soy un muchacho de apenas 27 años. ¿Señor García? ¿Señor García? Sí, de apenas 27 años. ¿27 años? Sí, hace como 13 que lo cumplí. ¡Qué bien se conserva! Buen día Carmen, buenas tardes. Buenas tardes. A Loreny también, en el lugar que se encuentre. Claro, por Dios. Y al pueblo dominicano que está ahí desde diferentes partes del mundo, escuchando el programa, viéndolo. El programa nuestro es nacional, también se ve en Norteamérica. No, en el mundo entero, porque si se ve... Ya por internet. Yo lo vi diferido. Ya por internet, a través de las redes, efectivamente, en el mundo entero. Y estábamos hablando el tema de... ¿Usted es un defensor del matrimonio? Sí, pienso que la pareja debe formalizarse, sobre todo en países como el nuestro, donde por el simple hecho de tú casarte de manera legal, tu pareja como que sufre un proceso de homologación. Adquiere los mismos derechos que su pareja. Por ejemplo, si yo me caso y tengo un pasaporte de categoría, a mi esposa le corresponde. El seguro médico, por ejemplo, le corresponde. Aunque ya la pareja consensual también... Adquiere los derechos. Adquiere los derechos con un documento que van donde un notario lo legalizan y también... Pero hay mucho más protección ante cualquier eventualidad con el matrimonio legal que con la pareja consensual. ¿A los cuántos años parece ser que se puede dar como que está la pareja que adquiere los derechos como si estuviera casada? Bueno, debe ser una relación pública, o sea, que la gente pueda testificar. Hay testigos. Testificar, claro, testificar. Y a partir de los dos años, si la relación es constante, si tienen hijos, si viven en el mismo lugar... Claro, los hijos son una evidencia clara de que hay un vínculo, ¿no? Pero debe ser... Creo que la sentencia del año... A principios del 2000 establecía que eran cinco años de manera continua y pública. Claro que un matrimonio posterior puede anular, anula, deja sin efecto prácticamente este tipo de relación. Por lo tanto, siempre es bueno formalizar. Yo voy hacia allá. Ya, ya veo, ya veo. Decía, él no está en calidad ahora mismo para hablar de parejas, ni matrimonios, ni nada. Eso lo que pasa es que es abogado y en su condición de ser letrado, pues abarca... Y no soy experto en el área tampoco, porque la especialidad que tengo es en derecho a procesar el penal. Procesar el penal. Así es. ¿Él se define casi como político desde los cuatro años? Sí, desde los cuatro años yo recuerdo que escuchaba las radios en mi campo que no había luz. ¿Qué campo era? ¿Y es? Soy de un campo, yo le llamo el Paraíso de América. Ajá. Sí, es de Monseñor Noel, municipio de Maimón, pero el campito se llama Los Martínez. Ok. Que debería ser Los García, porque mi bisabuelo fue el fundador. Y no es de justicia que no lleve el nombre García. Le vamos a poner el nombre García. Los Martínez García. Debería ser Los García. García. No Los Martínez. Sin Martínez. Porque Los Martínez eran dos hermanos que iban a cazar a ese monte, y como eso era inhabitado, le pusieron Los Martínez. Pero realmente el primer habitante fue mi bisabuelo, y Casimiro García. Deberían ser Los García. Tuvo diez hijos, y fueron las primeras familias que se erradicaron en ese campo. Un campo que yo amo, porque ahí nací, a los 17 años todavía no había energía eléctrica, no había carretera, la escuela llegaba hasta quinto curso. Y bueno, cuando llega el PLD, el presidente Leónel Fernández, al año siguiente ya teníamos energía eléctrica, teníamos un centro de salud, un liceo, y la escuela la había remozado también. De modo que Leónel Fernández, por eso yo desde muy temprano me decidí a acompañar a Leónel en todo su proceso político, porque fue la persona que realmente le dio valor al campo, que desde la época de Trujillo, de los 30, mis ancestros habían luchado por que ese campo fuese atendido. Y fue Leónel el que le dio ese toque, ese matiz, esa importancia que nosotros realmente demandábamos. ¿A qué edad sale usted de ese campo? Salí, ya voy a cumplir 20 años aquí en Santo Domingo, salí en junio del año 1999, ya voy a cumplir 20 años aquí, tengo 39 años, 3 meses y 10 días de danza de Leónel. Lleva bien, lleva bien el calendario. Sí, todos los días uno puede contabilizar su edad. A ver, ¿cómo se hace alguien, como nos está contando, aparte de la tenacidad, del estudio, de la ambición, del querer llegar, ¿cómo se hace uno, consigue llegar a ser uno de los voceros de don Leónel Fernández? Bueno, el trabajo, yo era miembro de la Defensa Civil a los 15 años, de ahí fui dirigente estudiantil cuando vine a la Universidad Autónoma de Santo Domingo, la Universidad Estatal, y ahí me inserté en la vida política, y entonces me afilié inmediatamente al Partido de la Universidad Dominicana desde el año 98, ya como miembro del año 2001, y empecé a trabajar día y noche, 24 horas, porque la juventud tiene mucha efervescencia, y entonces ahí en el año 2002, el 8 de marzo, ahí conocí al presidente Leónel Fernández en persona, participé en una actividad de la juventud, y ahí en adelante, bueno, estuve participando, y ya el presidente Fernández entonces ya me llamaba por mi nombre, me encomendaban tareas, y bueno, empecé una relación, una amistad con el presidente Fernández, y bueno, ya en la medida en que tú te vas desarrollando, que van viendo que tú tienes actitudes, pues te van dando responsabilidad, y eso ha pasado conmigo, el asunto de la lealtad, aunque soy un miembro institucional del PLD, porque soy una persona institucional, me liga el presidente Fernández, ese lazo de amistad, esa diferencia que siempre él me ha dado, que me ha demostrado que realmente es una persona que aprecia a los amigos. Son 17 años de conocimiento, desde el 2002. Sí. Son muchos días. Pero ya yo venía, ya admirando a Leonel desde el año 95, cuando lo vimos con el spot publicitario, jugando basquetbol, y nosotros como adolescentes decíamos, este es el joven que va a pensar en los adolescentes, que va a pensar en los deportistas, y entonces por eso una juventud se enamoró. En ese momento el presidente Fernández fue el hombre que nos dio a conocer la internet, por ejemplo en mi campo, y ni en mi municipio había biblioteca, no había libro, el periódico llegaba una vez a la semana, y entonces este hombre llegó hablando de computadora, mucha gente no le creía, yo no le creía en ese momento. Y fíjense que sí, que lo logramos, los primeros laboratorios los conocimos en esa época, él fue el primer usuario de la internet en la República Dominicana, y bueno, es un hombre que todos los días se mantiene leyendo, actualizado, y hoy por hoy yo pienso que es la persona que más se conecta con la juventud, a pesar de que tiene 65 años. Por eso mucha gente a veces dice, ¿cuáles son los aportes que ofrece Leonel Fernández Nuevo a la República Dominicana? Y yo digo, sí, es el que más tiene que ofrecer, porque es la única persona que tiene un centro de pensamiento, de investigación en la República Dominicana, a través del Funglode y el Iglobal. Y es una persona que constantemente está acariciando los libros. Un tema, por ejemplo, que aquí en Dominicana no se está debatiendo, y ya hoy se está debatiendo en España, porque ayer publicaron un libro, ya el presidente Fernández ya de manera virtual leyó el libro, lo compró, y está actualizado, entonces nos pone los temas, nos pone las terminologías. O sea, es una persona que constantemente está actualizándose. Por eso yo pienso que es la persona que representa los reales intereses de la juventud, porque siempre lo ha hecho. Nadie aquí había hablado de modernidad, de tecnología. De vanguardia. No, nadie, de vanguardia nadie, solamente el presidente Don Fernández, y bueno, el PLD, Danilo Medina ha continuado la obra, porque ha hecho una gran obra de gobierno. Usted revisa lo que es República Digital, y eso ha sido una transformación. Eso ha sido, wow, vital para la República Dominicana. Por eso yo digo que la obra de gobierno del PLD, tanto de Lionel como de Danilo, son los que van a garantizar el nuevo triunfo en la primera vuelta del Partido de la Ciudad Dominicana, encabezado por Lionel Fernández, en las próximas elecciones. No tenga dudas de eso. ¿Cómo es como persona? Porque ya sabemos su vasta cultura, su trayectoria. Lionel es un hombre muy sencillo, muy atento, muy detallista, incapaz de ofender. Es una persona que cuando tú le hablas te presta atención, te pregunta qué estudiaste, qué está haciendo. O sea, todo ese tipo de detalles. Es una persona que realmente a uno le da mucho placer, mucho gusto tratarlo. Una persona muy solidaria, y el que no lo conoce puede decir otra cosa, pero el que lo ha tratado se da cuenta que el presidente Fernández es una persona maravillosa. ¿Visión de aquí al 44? La visión que él tiene, el concepto global, lo que él quiere, como tú dices, aportar. Bueno, SD44, su visión ha sido el resultado de estudios que se han hecho en toda la geografía nacional, por un grupo, han sido cientos de profesionales calificados en diferentes áreas, y entonces han ido a consultar los diferentes sectores, sectores profesionales, sectores de la vida nacional, y bueno, han establecido cuáles son las obras que realmente quieren, cuáles son las obras que la gente demanda, qué quiere la gente, y entonces el presidente lo ha complementado con estudios que ha hecho en diferentes partes del mundo, y bueno, ha dicho, esta es la visión que tenemos de la República Dominicana hacia el Bicentenario de la República. El ingeniero César Fernández es la persona que maneja muy detalladamente lo que es este proyecto, y bueno, ya él en su momento, usted lo invitará y vendrá por aquí a explicar con lujo de detalle en qué consiste este proyecto. Usted sostiene, señor García, que será de peledeísta a peledeísta, ¿no? Sí, sí, sí. No tengo duda que pasará lo mismo que pasó en el 12. Un peledeísta le entregará a otro peledeísta, y va a ser lo mismo. O sea, el presidente Fernández le entregó a Danilo, y Danilo le va a entregar a Leonel, no tengan duda de eso. Sin embargo, dicen que hay una grieta entre Leonel y Danilo. No, yo pienso que cuando se produce, por ejemplo, cuando se produce una aniquilación parcial o total de lo que puede ser el contrapeso de la oposición, suceden implosiones a lo interno de los partidos. Claro, el PLD ha sido formado con un criterio monolítico, lo creó su fundador, el profesor Juan Bosch, y pese a todo lo que usted vea, a esa lucha de poder internamente, que es natural, que es normal porque no existe un enemigo afuera, un opositor fuerte que te pueda amenazar. Entonces, cuando usted hace la medición en el PLD, que ronda entre un 47 y un 55%, muchos compañeros lo que dicen es bueno, pero si la marca tiene ese porcentaje, cualquiera gana. Y es por eso que hay muchos que están aspirando. Sin embargo, todas las encuestas dicen que el candidato, la persona que tiene toda la posibilidad de triunfar en primera vuelta es el doctor Leonel Fernández, tanto el interno como hacia afuera. Es Leonel Fernández, porque tiene una obra de gobierno majestuosa que presentar, que es civil, y que la sociedad dominicana la valora en su justa dimensión. ¿Usted cree que no hay realmente oposición? PRM no es opción, PRM no es opción. No, no digo que no hay oposición, sino que no hay una oposición que pueda amenazar con conquistar el poder en el año 2020. Yo pienso que la oposición política puede encauzarse del 24 en adelante del 28, pero por ahora no se visualiza como una opción de poder en lo inmediato. Claro, salvo que el PLD cometa un error, los compañeros nublen su mente, y puedan, quizá, podamos tener resultados inesperados. Todo el mundo apuesta a la unidad. Nadie quiere que sus partidos sean fracciones, porque hemos visto en la parcela del Frente lo que ha significado eso, que mucha gente entrega 20, 30 años de su vida a la militancia, y entonces se disluyen en problemas internos. En el PLD, nosotros estamos conscientes de que eso no pasará. Pese a todo lo que usted vea, eso no va a pasar, porque a la hora cero, en el cumplimiento de los plazos fatales, se abrazarán como un solo cuerpo. A eso estamos acostumbrados. Y lo vimos en el año 99, donde hubo un enfrentamiento entre Jaime David y Daniel, y lo hubo grietas, pero se abrazaron. Y ganamos. Ganamos las elecciones en el año 2004, porque en el año 2000, evidentemente que todas las encuestas decían que nosotros no ganábamos. Ahí no existía la reelección inclusive. Y en el 2004, el presidente Fernández volvió y ganó con un 57%. El PLD ha tenido seis triunfos consecutivos en primera vuelta. Primaria y abierta, cerrada, candidato proclamado, ¿qué nos puede decir? Primaria y abierta fue inclusive lo que enarboló el partido, sobre todo las franjas que dirige el presidente Medina. Y la sociedad dominicana se le vendió que es primaria y abierta y se probó una ley. De modo que en el PLD habrá primaria y abierta. El presidente Fernández goza más de un 80% de la simpatía, tanto al interno del partido como hacia afuera. De los dos millones de firmas que nosotros hemos registrado o de voluntades, de manifestación de voluntades, el 42% no pertenece a ningún partido político. De modo que el presidente Fernández gana con la primera cerrada y con las primeras abiertas. Claro, las primeras serán abiertas porque hay muchos dirigentes que tienen ocho años militares en el PLD, pero que no son miembros porque el padrón ha estado cerrado. Ocho años, siete años, son personas que ya tienen ese tiempo largo de militancia y por lo tanto hay que permitirles que se manifiesten, que hagan uso de su derecho ya adquirido durante todos los años. ¿Es irrelevante el formato para él? Para él es irrelevante. Para él, en principio el presidente Fernández defendió el derecho de la base porque tenían un derecho adquirido. Y evidentemente que nosotros que hemos entregado la vida a la formación de este partido, pues como miembros decimos, bueno, queremos que nos traten con una regla de juego diferente, al que no le ha costado nada de esto. Porque quizás no siente el mismo amor que sentimos lo que hemos dado todos, lo que hemos sacrificado la familia, los hijos, las parejas, el patrimonio. Bueno, porque en todo esto se gasta todos los días. Pero hay una realidad que ya se aprobó una ley y nosotros vamos a competir con las reglas de juego que existan. ¿Qué prioridades tiene Leonel? Porque estamos hablando de mucho por solucionar en el país. Bueno, el presidente Fernández ahora está muy concentrado como prioridad número uno en el combate a la delincuencia, la violencia de género, la violencia intrafamiliar, la migración, sobre todo el vecino país, el desempleo. El presidente Fernández ha hecho énfasis en que tiene que generarse la posibilidad de que venga inversionista de diferentes partes del mundo para generar los empleos de calidad que necesita la sociedad para que pueda desarrollarse. Entonces, esos son los puntos claves que el presidente Fernández ha esbozado. Y, bueno, la educación y la salud, que son temas... Porque mucha gente a veces habla del 4%. El presidente Fernández fue el que aprobó la ley del 4% en el año 99. O sea, es la persona que, conjuntamente con Daniel, lo más ha aportado al sistema educativo de la República Dominicana. No solamente a nivel básico, sino también a nivel de educación superior. Leónel construyó todas las ciudades universitarias de la universidad estatal del país. Nadie lo había hecho, nunca, en casi 500 años que tiene esta academia. De modo que él es el padre de la educación moderna de la República Dominicana. Eso no lo discute nadie. ¿Qué vamos a hacer con el transporte? Con el tránsito, con el precio del combustible. Bueno, el precio del combustible es algo que escapa a la posibilidad de nosotros porque son causas exógenas. Depende del mercado internacional. Nosotros no producimos petróleo. Ni podemos incidir en la regulación de los precios. Pero el presidente Fernández, ustedes lo saben, que ha sido el abanderado de una solución mucho más económica, mucho más colectiva, que es el metro. El presidente Fernández ha dicho, inclusive en la propuesta de Red 44, que va a ser un tren de carga y pasajero de aquí a Montecristi. Claro, eso irá por etapas, porque ningún país por más desarrollado del mundo puede en cuatro años quizás hacer una obra de esta magnitud. Estaríamos hablando de algunos 300 kilómetros de transporte. Y hay proyectos de metro por las diferentes corredores. Por ejemplo, el metro que va por las Américas, que va por la 27 de febrero, que va hasta la zona colonial. O sea, son como cinco líneas de metro que se han planteado. Y bueno, que una vez el presidente Fernández llegue en el 2020, pues serán retomados de inmediatamente. Porque en principio son soluciones que aportan incomodidad, pero son grandes soluciones. Y lo vimos cuando se encontrarían los elevados, los túneles, el mismo metro, la gente se sentía incómodo. Sin embargo, hoy dice, ¿qué sería el país sin ese metro, sin esos elevados, sin esos pasos a desniveles? Incluso se prevé que tengan aire acondicionado en las guaguas, una mejor calidad para el usuario. Es que necesitamos mucho transporte público. Sí, el presidente Fernández ha entendido que el transporte es un elemento de seguridad nacional. Y así nosotros lo hemos expresado siempre. Y por lo tanto, debes rescatarlo. Y según de la prioridad que él tiene. Vamos a seguir hablando de seguridad nacional y de muchos otros temas, pero esto será justo después de una pausita. Les esperamos. ¡Gracias! 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 Son las 6 menos 20 y nos habíamos quedado en soluciones viales que tanto preocupan y que tanto, que tanta falta hacen y que atañen porque es como una prioridad tremenda. Entonces estamos viendo varias líneas de metro más viables, solucionables, incluso hecho ya el itinerario. ¿Es así? Así es, así es. Bueno, todavía el programa de gobierno no está en elaboración, el equipo lo está elaborando, pero podemos hablar en base a lo que el presidente Fernández tiene en mente siempre, porque no es nuevo de ahora. O sea, el presidente Fernández siempre ha tenido la visión de construir 4 o 5 líneas del metro que solucionen realmente el transporte de la capital y del país. Y sobre todo porque lo ha visto en países desarrollados. Por ejemplo, es un lujo uno montarse en el metro de Madrid. Yo me monté en el aeropuerto de Baraja, que es grandísimo, y es un metro bellísimo. Y bueno, cuando me monté en el de aquí yo dije yo, ¿y estaré en Madrid? O sea, sentí la misma emoción. De modo que el presidente Fernández es un misionario, es una persona inclusive que tiene mucha influencia de España. Se ha hecho muchos acuerdos con prestigiosas universidades españolas, tanto con la Complutencia de Madrid, el Rey Juan Carlos. O sea, Fungoló tiene mucho convenio, el I-Global. Y el presidente Fernández, bueno, ha sido, ha tenido muchos asesores españoles, porque son mucho más desarrollados que nosotros. Ustedes son la madre, patria nuestra, ¿no? Y entonces el presidente Fernández tiene una gran visión de lo que son las soluciones a las grandes problemáticas de la República Dominicana. Entonces, cuando el presidente Fernández vuelva, en el año 2020, retomará la construcción del metro, tiene que llevarlo a los Alcarrizo, tiene que llevarlo a San Luis, tiene que llevarlo al 12 de Jaina, tiene que hacia el norte, 4 o 5 kilómetros más, para que ya podamos eliminar el sistema de autobuses, de carritos. Millón y medio de carritos hay actualmente aquí. No, no manejo las cifras, pero son muchos y son los que ocasionan la gran cantidad de tapones. Sí, el caos. Hay terminales también que se van a hacer para las personas que llegan de pueblos. Así es. El presidente Medina lo anunció. Pienso que es parte del proyecto que tiene el partido de la liberación dominicana. Ustedes saben que el PLD es un proyecto, un proyecto de nación. Y bueno, en este caso está gobernando Daniel Medina, pero ya en el 20 le pasará de nuevo al presidente Fernández. El presidente Fernández va a seguir las buenas obras que está construyendo el presidente Medina y a continuar las que realmente la sociedad ha demandado y que él ha recogido en ese plan RD44. Pero no hemos hablado de las actividades que está haciendo el presidente Fernández de cara a ser presidente del público. Antes de continuar con ese tema, ¿es verdad que en países desarrollados los vehículos pesados no transitan de día? ¿Se tiene contemplado que sea a partir de las 10 de la noche o por lo menos que se ha leído? Así es. El presidente Fernández, por ejemplo, y nosotros lo hemos hablado de eso. Por ejemplo, yo vi en Caracas, yo fui observador de las elecciones en el año 2006, observador internacional, y yo veía cómo allá, yo veía esa larga cola de vehículos pesados, de patana, de tráiler, a las 10 de la noche. Yo decía al premio, ¿y por qué? Y me decían, no, lo que pasa es que por ley no pueden entrar a la ciudad hasta las 10 de la noche. Y yo pienso que esa sería una buena solución aquí también en la capital dominicana, porque es que se produce un congestionamiento enorme. Ese malecón, ese máximo gómero, es inviable. A ninguna hora de la capital tú puedes transitar, porque hay tapones por donde quieras. Entonces yo creo que una de las soluciones a ese problema sería ese, que a partir de las 10 de la noche, y que con la construcción de esas terminales, entonces las personas puedan montarse en el metro y llegar a su destino. Porque el metro, como les dije, será ampliado no solamente a dos líneas, serán cuatro o cinco. Es la pretensión que tiene el presidente Fernández. Súper. Usted verá que en el año 2024 usted podrá llegar al aeropuerto sin problema, no tendrá que irse en su vehículo. Ojalá. Sí, y a Montecristi también, con el tren que se va a construir de calle Pasadero, claro. Políticas sociales, que nos interesan mucho. El 80% de las madres, es una cifra altísima, son madres solteras. En las universidades el 70% son mujeres. ¿Cómo es posible que de una sociedad matriarcal salgan niños tan machistas al día de hoy? Yo siempre he dicho que hay que revisar los códigos de las mujeres, porque ustedes son las que crían, ustedes son las que tienen el 90% de la influencia en el joven, salvo excepciones, en los niños. Entonces yo creo que hubo una sociedad del pasado, del siglo pasado, que la crió machista. Entonces hay que empezar el proceso de desaprendizaje para aprender las cosas que son correctas. Y en ese sentido el presidente Fernández va a trabajar fuertemente, hacer énfasis en que desde las escuelas se puedan ya impartir estas orientaciones, esta cátedra, de cara a que los niños no sean machistas y que las niñas tampoco lo sean. Porque estamos hablando de quién es el machista, si el niño o la madre que lo forma, o sea, o las mujeres. Entonces es una disyuntiva que hay y creo que hay que trabajar los dos. No es solamente que nos concentremos en el hombre agresor, en el hombre machista, no. Hay que concentrarse en el hombre y en la mujer, en los dos a trabajarlo. Porque en países como el suyo no se da eso. La gente, allí no, ese proceso de violencia intrafamiliar, esa lucha de género, no se da. Entonces aquí todavía las mujeres feministas creo que no han enfocado bien bien el tema y deben reencauzarlo para que no haya esa rivalidad entre hombres y mujeres y que más bien haya una igualdad. ¿Por qué? Señores, yo soy varón, pero mi madre es una hembra, mi esposa es hembra y mis hijas son hembra. Entonces, ¿por qué yo tengo todas las razones del mundo, hasta las razones de mi existencia? Para defender y proteger a la mujer. El día que no existan mujeres, el día que no existan niños, el mundo no tendrá razón de ser. Por lo menos la raza humana no tiene razón de existir. Porque ustedes son paz, ustedes son amor. El primer pensamiento que le pasa a una mujer, ¿cuál es? Amar. Querer. Todos los machos en todos los géneros son distintos. Bueno, bueno. A nosotros hay que domesticar, ¿no? Vamos a ver, vamos a ver. ¿A usted cómo lo criaron? ¿En la igualdad? ¿Su hermana le hacía...? Sí, en la igualdad. ¿Usted hacía su cama? Sí, sí. Yo, por ejemplo, yo limpo el piso, yo friego, yo cocino. ¿Al día de hoy? Sí, al día de hoy. Y tengo mi pareja. Aún teniendo... Ah, y tengo mi pareja diciendo... Claro. ¿Por qué lo haga? Porque esté sola. Teniéndola, aún lo hago. Es que los dos... No, lo que le quiero decir es... Contribuyen. Sí, yo pienso que ambos somos iguales. Tenemos la misma responsabilidad en el hogar. O sea, ahí no hay distinción. Es igual que cada peso que conseguimos es de los dos. El trabajo de la casa no es de la mujer. No, no es de la mujer. Yo no lo visualizo así. Al contrario, lo trabajo más pesado lo asumo yo para que ella no se maltrate. Porque entonces después, ¿cómo me agaricia? Qué buen hombre. Sí. Entonces, yo pienso que toda la sociedad hacia allá debe ir. Y el Estado Dominicano, el gobierno, tiene que jugar un papel importante. Y ahí el presidente Fernández, en su programa de gobierno, hará mucho énfasis en esa materia. Porque una de las preocupaciones grandes de él es atacar, eliminar las causales que generan la violencia de género, la violencia intrafamiliar. Y por ahí va la cosa. El papel de la mujer lo contempla el presidente, incluso, lógicamente, en cargos de dirección, en ministerios. ¿La equidad la contempla? Naturalmente, ya estamos obligados. El presidente Fernández está compelido. Pero no por obligación. No. Porque crea en el talento femenino. Él cree en eso y siempre lo ha demostrado el presidente Fernández. Pero al margen de eso, estamos compelidos, no porque nos obliguen, sino porque creemos en eso. Es porque entendemos que la sociedad va hacia allá y no podemos estar a espaldas de esa realidad. O sea, ¿cuál es la diferencia de una mujer que dirija a un hombre? Ninguna. Está el talento. Es el talento. Somos iguales. Y para colmo, ya las mujeres están mucho más preparadas que los hombres. Son las que están más... Es uno de los motivos. Claro. Pero la mujer está mucho más preparada. Mucho más, mucho más. Y es mucho más honesta también. Mucho más honesta que los varones. En el ejercicio de las funciones. Le consta, ¿verdad? Sí, a mí me consta. Por lo tanto, tenemos que propiciar que la mujer vaya a funciones públicas y a funciones electivas, a cargos electivos, a todo lo que tiene que ver con la política del Estado de la República Dominicana. Sabemos que es un lector voraz, Leonel Fernández. Leonel Antonio. Leonel, desde niño, un lector voraz, un estudioso 24 horas, una persona que le apasiona el conocimiento. Y hablar con Leonel, wow, eso es un mundo, una maravilla. Es verdad que cuando él termina cualquiera en sus días normales, se va a su biblioteca hasta la 1 o 2 de la madrugada a leer. No importa que termine a lo de la mañana, se va a leer. Mientras él no lee una o dos horas, no se acuesta. No importa el trabajo que tenga, el presidente Fernández tiene eso como cultura, como cultura. Yo recuerdo que a mí en la UAS me decían que cuando él era catedrático, mucha gente, muchos estudiantes se quedaban por la ventana a escuchar su cátedra. No importa las carreras que cursasen, porque le encantaba la forma. Lo mismo pasaba con Balaguer. Eran personas que despertaban pasiones. Leonel Fernández es un hombre del buen hablar, una persona que transmite. Y creo que ha sido un privilegiado de la vida. Claro, el esfuerzo que ha hecho todos los días. Por eso le digo que es la persona más actualizada que tiene en la República Dominicana. Por eso el gran auge, el gran reconocimiento internacional que tiene. ¿Está en una buena edad para comenzar de nuevo? Sí, creo que sí. ¿A gobernar? Sí, sí. En una buena edad. Fíjese usted que los grandes líderes dominicanos empezaron su ejercicio prácticamente en la edad de Leonel. Mayores. Leonel Fernández fue presidente tres veces, ahora tiene mucho más experiencia, mucho más madurez. En estos ocho años ha podido estudiar sociológicamente la sociedad dominicana y otras partes del mundo. Y creo que es la persona más alta, más capacitada para dirigir los destinos de la nación. Yo creo que ahora él haría mejores gobiernos que lo que ha hecho. Y fíjese que es mucho decir, porque hizo excelente gobierno, pese a lo que mucha gente puede decir. Sacó del anonimato a este país que era una aldea. Este país en ningún organismo multilateral estaba salvo en algunos. El presidente Fernández la convirtió prácticamente en la primera economía de Centroamérica. En la primera. ¿En qué quiere convertir? ¿Qué va a pasar en el 20? ¿En qué nos vamos a convertir si él llega al poder? Bueno, nosotros vamos rumbo hacia convertirnos en un país semidesarrollado o desarrollo, porque estamos en la vía de desarrollo. Y nos vamos a convertir en una de las principales economías de América Latina, en un referente. Pienso que cuando el presidente Fernández trabaja en pos de la inversión, atacando la inseguridad ciudadana, van a venir muchísimas inversiones. Y eso va a traer como consecuencia que vengan muchos turistas. Y va a ser un país muy atractivo y por lo tanto la economía se va a multiplicar. Creo que el presidente Fernández ya con las inversiones que ha hecho en educación tendremos profesionales sumamente preparados para un resurgir del país. Y veremos el país de cara al bicentenario como un Singapur. Yo no tengo duda de que seremos un Singapur y una de las principales economías. Porque en el año 2050, sepa usted que el mundo dará un giro. La potencia, como el petróleo está en pos de desaparecer, ya la economía serán de otras dimensiones. Y países que hoy son economías pequeñas serán grandes. Y entonces la República Dominicana va a sufrir ese proceso. Ojalá que nos convirtamos en el Singapur del Caribe. Todas las encuestas dicen que Leonel será presidente. De eso no hay duda. Bueno, dicen también que el PIB ha subido unos 26.000 millones. En fin, ya seguiremos hablando de todo esto. Pero el presupuesto nacional, que era de 26.000 hace 20 años, hoy es de 940.000 millones. Las personas, por ejemplo, que no tenían forma de transportarse ya... O sea, es un país cinco veces más grande del que teníamos. Ojalá que así sea. Señor García, muchas gracias. Un honor, de verdad. Y ojalá que coincidamos en algunos actos más para saber mucho más de dónde vamos abocados y en qué nos vamos a convertir. Ojalá que se consiga. Señoras y señores, pasen una buena tarde de lunes y nos encontramos mañana, 26 de marzo de 2019. Carmen Borja, un placer, como siempre. Gracias. 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 Gracias por ver el video.